Yo vi un amor, una esposa que no, con su perfume se ganaba mi amor No le quería intensamente, pero un día, la bienvenida en el pecho de otro amor Así es la vida, no hay que esperar, llega otra sombra y luego se va Así es la vida, no hay que esperar Hay que reír, cantar y gozar Cuando una voz te viene a buscar No me quitar un beso porque se va Así es la vida, no hay que esperar Es un momento y nada más Así es la vida, no hay que esperar 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 Así es la vida, no hay que esperar